De amor, como muñeca voodoo, baby Tú me tienes y ya me tienes pensando en ti Bópame en el tutu, a mí Si me llamas yo voy en cinco y estoy ahí Tú me hiciste brujería, me tienes pelea Tú has jugado con pociones, tú tengo la mía Pienso en titulías, yo soy adiquiva Conocí, te conociera, baby, de otra vida Te-a, te-a, oh, te-a, te-a, oh Te-a, te-a, oh, te-a, te-a, oh Te-a, te-a, oh, te-a, te-a, oh Te lo que siento, baby, cuando acabo Cuidado, voy a play with fuego ¡Ven! ¡Adiós!